Hoy, vamos a preparar la quesadilla a la maosan. Muy crujiente y deliciosa. Iniciamos poniendo dos tazas de harina de maíz nixtamalizado. Tres cuartos de cucharadita de sal. Le ponemos de una taza tres cuartos a dos tazas aproximadamente de agua tibia. La vamos agregando poco a poco hasta que la masa quede bien hidratada. Vamos a taparla y dejarla reposar por mínimo una hora. Ya que está lista la masa, empezamos a darle forma a nuestra quesadilla. Aquí haremos el torso. Hacemos cortes delgados de queso para rellenar sus bracitos. Lo cerramos muy bien y hacemos lo mismo con su otro brazo. La idea es rellenarlo de queso por las piernas, cadera y de todos lados. Ahora, hacemos espacio para poner queso dentro de su torso. Y por supuesto sus tres huevecillos. Ahora hacemos un hueco para rellenar su cabeza con mucho queso. En aceite bien caliente lo pondremos a freír. Yo voy a acompañar nuestra deliciosa quesadilla con lechuga, crema, salsa de tomate y por supuesto salsa picante. ¡Gracias! 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 Un toque de limón, un poquito de sal. ¡Y listo! ¡De verdad me quedó muy rica! Comenta qué te pareció. ¿Con quién quisieras compartir esta rica quesadilla a la Maussan? Nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós!